El tenor mexicano Fernando de la Mora opina sobre la reciente situación que enfrenta su amigo y compañero Plácido Domingo, tras ser acusado de acoso sexual. Yo creo que se me hace muy injusto, es un hombre maravilloso en muchos sentidos, es un hombre que yo creo que pocos seres humanos han donado o generado donaciones para ayudarlos al prójimo, un hombre que de verdad se ha ocupado en hacer el bien, yo siento que esto es orquestado por alguien que quiera hacerle daño, todas las acusaciones son de más de 30 años, o sea la verdad se me hace muy raro, el señor es un tipazo, es un tipazo, un ser humano maravilloso y el mejor cantante que ha existido sobre la tierra. Pero, ¿ha podido hablar con Plácido luego de las acusaciones? No he tenido todavía, pero le he mandado muchos mensajes, me los ha contestado, lo leo como que está agradecido que uno se solidarice con él, yo lo veo como que es algo muy feo en contra de él y la verdad que no se lo merece, es un ser muy admirable, la verdad. No, yo me he mantenido al margen, solamente me he sido de alguna forma solidario y solamente, la verdad yo creo que es muy injusto. Por último comentó que dichas noticias podrían venir de algún grupo religioso que busca desacreditar la carrera del cantante. No sé, se oyen muchas cosas, se oye que muchas cosas, que alguien está orquestando esto, alguien o un grupo importante religioso, eso es lo que se escucha, no sé, la verdad no sé, pero no lo merece, la verdad. Suena a eso, suena a un grupo religioso, a gente un poco fanática que de alguna forma lo está atacando por ahí. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.